¿Puede este celular, el Infinix Hot 12, correr cualquier videojuego sin que se caiga ningún frame? Vamos a averiguarlo. Buenas, buenas gente, mi nombre es Charlie y bienvenidos a Morphe, su canal tech favorito. El día de hoy vamos a hacer un review bastante interesante del Hot 12 de Infinix. Este es un celular gama media-baja, bastante exequible, pero con piezas relativamente sorprendentes para el rango de precio. Este celular les puedo adelantar que cuesta entre $165 y $185 dólares. Y bueno, empezamos por la caja, como pueden ver, bastante llamativo. Verde, linterna verde, verde moco, verde fosforescente, bastante atractivo. Hot 12, como pueden ver, tiene unas letritas que brillan también cuando le cambias el reflejo, está bastante interesante. Algo muy llamativo y que muestran siempre los celulares Infinix es qué procesador tiene. En este caso tenemos un Helio G85, el otro día revisamos el Infinix Note 12. Que tiene el G88. Entonces este es un poquito inferior, bastante más barato, un poquito inferior. Tiene 5 GB de RAM más 6, es decir, puedes extenderle hasta 11. Esto virtualmente, ¿no? Ya les voy a explicar más adelante. En la caja de la parte trasera podemos ver igual toda la parte técnica. Es chistoso como estos celulares de gama baja pregonan ciertas piezas como algo, como una función más, ¿no? Dice GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Es como, obviamente deberían tener estas piezas. Nos habla de su cámara delantera, trasera, batería, memoria, etc. Nosotros tenemos la versión de 128 GB que para un celular de gama media-baja es más que suficiente. Su experiencia es bastante similar al del Note 12. Su caja, el rato que la abrimos, tenemos el celular con un plastiquito que protege la pantalla. Y también nos dice un par de funciones importantes, ¿no? Le alzamos, inmediatamente tenemos el cupón de un dólar X que viene ahí para que ustedes puedan participar y ser parte de la comunidad Infinix. Manuales, el estuche transparente que es indispensable para cualquier celular. Y tenemos el PIN para poder sacar el chip. Tenemos el cable original de Infinix y un cargador normalito de 18 watts. Como ustedes saben, de 30 watts para arriba más o menos empieza la carga rápida. Así que este celular no tiene carga rápida. Y bueno, ¿qué podemos esperar de un celular de menos de 200 dólares? Empecemos por su diseño. Es bastante minimalista, muy bonito. El color que tenemos de mano es una especie de turquesa mezclado con azulito. Es de plástico, su marco es de aluminio. La parte delantera es de un vidrio que se siente bastante bien construido. Y la parte trasera, como les digo, es de un plástico mezclado con aluminio. Que genera una experiencia bastante premium, teniendo en cuenta que es un celular de menos de 200 dólares. En su construcción podemos ver que la pantalla ocupa bastante porcentaje de la parte delantera. Y tenemos un agujero en la parte frontal de la pantalla, donde está la cámara frontal. Y ya le vamos a probar, ¿ya? En la parte derecha tenemos la subida y bajada de volumen. Más abajito tenemos el botón de encender. En la parte de abajo tenemos el parlante, el micrófono. Puerto de carga tipo C, USB. Y tenemos un puerto 3.5 milímetros, o como le conocemos coloquialmente. Entrada para el cable auxiliar o el de los audífonos. Lo cual nunca viene mal en cualquier celular. Sea de gama alta, media o baja. Hay muchas personas que tenemos audífonos que no son Bluetooth. Que son con cable y estar viendo adaptadores para el cable tipo C es una joda. Y finalmente en la parte de atrás contamos con el logo de Infinix, ¿no? Que está sublimado. Es parte de la carcasa. Que se ve bastante bonito, ¿no? Funciona, es un diseño moderno, estético y bastante más premium para lo que estás pagando, diría yo. Como les decía, nosotros tenemos el color turquesa, pero también hay en blanco, negro y verde. Aparte tiene la misma batería que el Note 12, que es de 5000 miliamperios. Lo cual, teniendo en cuenta las especificaciones y el tamaño del celular, es bastante grande. Su pantalla es una LCD con tecnología IPS, la cual sí ocupa un poquito más de batería y probablemente el rango dinámico. Y el contraste no sean tan buenos, porque como recordamos en todas las pantallas LCD, los pixeles negros se prenden. Entonces no hay tanto contraste. La resolución de la pantalla no es Full HD, es tan solo HD. De 1612 pixeles por 720, que de alguna forma es compensada por la velocidad de actualización. Es de 90 Hz, lo cual, como les digo, estamos hablando de un celular de menos de 200 dólares. Está bastante bien. Definitivamente Infinix tuvo que hacer sacrificios para poder meter tantas piezas buenas en el celular. Y otras no tan buenas. Estoy hablando de las cámaras. Este celular tiene una cámara de 13 megapíxeles, con una apertura de 1.8. Ahorita el review se está haciendo en la noche. Y como pueden ver, algunas fotos, incluso en el modo de nocturno, probablemente no sea la mejor cámara. Pero recuerden, menos de 200 dólares. Para eso creo que está bien. Como les digo, no pueden meter tantas buenas piezas en un celular de menos de 200 dólares. Y su cámara delantera es de 8 megapíxeles. Entonces podría decirse que son cámaras relativamente básicas. En el día no se va a notar tanto la calidad de la cámara. Pero en la noche definitivamente vamos a percatarnos que este celular no tiene las mejores cámaras del mercado. Graba a 30 cuadros por segundo, 1080. Es su resolución máxima de video. Algo que me encanta de Infinix es que hacen sacrificios en ciertas áreas para ciertas personas. Pero si eres alguien que te encanta jugar o si quieres un celular bastante responsivo por poco presupuesto. Aquí es donde Infinix está haciendo bastante bien las cosas. Como les decía en la caja, su procesador es el MediaTek Helio G85. Que así sea un procesador relativamente básico, cumple con su función a esta resolución. Y con este sistema operativo que cuenta, el Android 12, correr y ser bastante responsivo. De hecho jugamos el juego Mobile Legends Bang Bang. El cual gráficamente es muy demandante y corrió perfecto. Y pudimos ver que en serio, en serio, no caen los frames. Estamos seguros que no cayeron de 30 cuadros por segundo. Entonces esta es una promesa que Infinix está cumpliendo. No solo por su CPU, sino también por su tarjeta gráfica. Que esta sí es la misma que tiene el Infinix Note 12. Que es la Mali G52. Como les decía, la versión que yo tengo es de 128 GB. Pero le puedes expandir con una micro SD. Y tiene 6 GB de memoria virtual. Que le puedes sumar a los 5 que ya tiene. Para sumar un total de 11 GB de RAM. La RAM para la gente que no sepa. Y siempre que quieras comprar un celular. Básicamente es la memoria corto plazo. Ya. Es la capacidad que tiene un celular o cualquier dispositivo electrónico. Para tener varias aplicaciones abiertas. Sin que estas aplicaciones empiecen a bajar su desempeño. Sin que se buguee, se laguee, se alente el celular. Entonces tenemos muchísima RAM. Lo cual nunca nos viene mal. Procesador. Esa RAM. Y este diseño con esa batería. Siento que es un excelente celular por lo que estás pagando. Un celular de menos de 200 dólares. Es bastante difícil conseguir con todas estas funciones. Puntos débiles de este celular. No tenemos carga rápida. Y sus cámaras son. Digamos que siendo generosos llegan a ser cámaras decentes. Como ustedes vieron. Ustedes pueden juzgar gracias a las pruebas que hicimos. Si te encantan los videojuegos. O si eres una persona muy multitasking. Te encanta tener abierto que un Excel, que Chrome, que Netflix. Que muchas pestañas. Que Whatsapp, que cualquier red social. Siento que para el precio. Es uno de los celulares con mejor performance que puedes conseguir. Y aparte tiene un diseño de un celular que cuesta mucho más. No sé cómo esté yéndole a Infinix en el resto de países de Latinoamérica. Pero en Ecuador está ganando muchísimo mercado. Y obviamente es por algo. Muchas personas que han comprado este celular están felices con él. Y de alguna u otra forma no es un celular perfecto. No existe tal cosa. Pero para el rango de precio, vuelvo y repito. Es un celular bastante, bastante bueno. Y recomendado en ese rango. Así que chicos, espero que les haya gustado este video. Si es que me faltó revisar algo más. Si quieren que revise algún celular de otra marca. Déjenlo en los comentarios. Cuéntenos igual cómo han sido sus experiencias con Infinix. Y no se olviden que si ustedes quieren comprar este celular. Les vamos a dejar un enlace en la descripción. Para que puedan adquirirlo. Chicos, eso ha sido todo por hoy. Se despide Charly. Y no se olviden que en serio, en serio. La tecnología puede cambiar el mundo. ¡Chau! 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 ¡Chau!